Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Pues en esta ocasión les traigo un video de unos nuevos lanzamientos de la marca de KJ o KJ, que es una de las marcas que maneja el Corporativo Maravilla. Una marca 100% hecha en México, chicos. Y bueno, ustedes, para los que no me conozcan, si son nuevos, los invito a que se suscriban, presionan la campanita. Y aparte les voy a dejar enlace a uno de los videos que ya había hecho anteriormente de lanzamientos anteriores, para que ustedes conozcan más o menos a detalle, pero rápidamente les cuento. Yo trabajo para la marca, soy su representante de ventas en el centro. Eso no quiere decir, chicos, si no me conocen, que les hablo maravillas de todo lo que manejan. De hecho, pocas veces saco productos de ellos en mi canal precisamente para que los que sepan que yo trabajo para ellos no digan, nos quiere meter la marca a fuerzas. No, chicos, ustedes saben que no es así. Esmeralda dice la venta del planeta. Y bueno, sabiendo esto, les cuento que estos son los más recientes lanzamientos. Body Mist, que es el Body Explosion, y las cremas corporales. Estas ya tienen unos meses que salieron, chicos, y esto tiene una semanita, dos a lo mucho, que salieron. Vean esos empaques. ¿A poco no dicen ustedes? Ajale, eso está muy elegantioso. Ahí está carísimo. No se me muevan que ahorita van a saber de qué les estoy hablando. Las marcas que maneja el Corporativo Maravilla, que si no las conoces, aquí en sus productos ya traen QR para que vayas a seguirlos en Instagram y las conozcas. Todo lo que están manejando ahorita, todo su catálogo, son productos que se venden solos. Yo les estuve platicando que mi jefe tomó la decisión de sacar varios productos de stock. Entonces ya manejamos puros productos que se venden solos. Ya no le batallan. Sí o sí se venden. Delineadores, rímel, que el rímel es como su sello. El famoso rímel naranja de fibras alargadoras. Y bueno, sus tratamientos que fue con los que inició, que ya les digo, ya les contesto en un video. Y los que ya lo vieron, no quiero aburrirlos. Vayan a verlo. Y de ahí, pues, los lanzamientos que va haciendo constantemente. Que ustedes saben que es así, un lanzamiento, pues, se tiene que ver si se funciona o no para ver qué onda. Entonces, ahorita, pues, tuvieron de lanzamiento los exfoliantes, que es donde les hablo del video. Y básicos diarios. Que les digo, vayan a verlo para no aburrir a los que ya lo vieron. Y fueron un hitazo. Se están vendiendo muchísimo. Sus shampoo limpias brochas, que fue el último antes de esto, también se están vendiendo muchísimo. Muy buenos. Yo no sé en dónde se metió mi jefe. Que hicimos cosas padrísimas. Porque no solamente el empaque está padre. El producto es muy bueno. Los precios son increíbles. Y más en estos momentos que la mayoría de la gente busca invertir en algo donde puede tener buena ganancia. Y aparte de todo, que el cliente final, o sea, se nosotras, queremos comprar algo, pues, con las 3B. Bueno, bonito y barato. Yo vi este. La verdad, dije, el empaque está muy bonito. Pero a ver a qué huele. Porque les digo que el precio está bombi. Y qué agradable sorpresa. Estos, las cremas, llegaron al centro de la Ciudad de México. En varias tiendas. Les voy a dejar direcciones en la cajita de descripción. Si es que tú quieres comprar menos cantidad o quieres comprar para consumo personal. En 36 pesos mayoreo, chicas. Y me parece que menudeando en el 38. Tú me vas a decir, ¿38 pesos un body mist? Pues hay que adoler eso. Ay, mi reina. Es lo que les digo. Estamos rompiéndola. Oigan, yo siempre hablo en plural cuando hablo de Corporativo Maravilla. Mi jefe si ve esto va a decir, mira, estamos, logramos. Pluraliza. No, mija, pues si no, dime ya que ella te mete en mi testamento. No. Porque los empaques, así de inicio, están muy bonitos. Ya se están preocupando muchísimo porque el producto que viene adentro sea de calidad. Y porque sus precios sean al alcance de todos. De estos son siete aromas. Rosas. Dice, fragancia corporal que se absorbe de inmediato dejando un suave y delicado aroma. Se puede utilizar por todo el cuerpo, menos el área de los ojos. Después de bañarte o cuando desees perfumarlo. Tiene su caducidad que dice que son 36 meses. Hecho en México, fabricado por Maravilla, bla, bla, bla. Y es pétalo de rosas, painilla, coco, sandía, lavanda, chocolate y citros. Ahora chicos, los más frescos, ni los voy a dar porque yo ya los estuve probando uno diario desde la mañana. Para poder ver la fijación. Ahora, yo no les voy a decir, un body mist no te dura todo el día. Depende de tu pH. Y esto es más que nada para que lo traigas en tu bolsita y te estés retocando y tengas esa frescura durante el día. Bueno. Pero, aún así, duran aproximadamente. Bueno, es que ya saben que yo tengo una fijación muy buena. Con labiales, con perfumes. O sea, no tengo el problema. Me duran de cuatro a cinco horas. Y no sé si el olfato se acostumbra o no sé, pero de repente ya mi esposo, y como no había olido estas aromas, me dice, huele es algo diferente, qué rico. Huele al de rosas. Mi favorito. Bueno, mis favoritos es el de rosas, el cítrico. Y el de chocolate, sorpresivamente. Porque cuando yo los vi, yo dije, el de chocolate va a ser el que menos me gusta, se lo voy a dar a mi hija, porque va a ser dulcesísimo. Es fresco, chicas. Estos tres son los más frescos. Es un aroma tan rico, dice Trufa. No puedo explicárselos. Ustedes tienen que probarlos. Las que confían en mí, saben que yo no les recomiendo algo que no. Porque me van a decir, arajo esmeralda, fui a gastarme 38 pesos en tus cosas estas. Y huelen horrible. Huelen a pastilla de baño barata. Porque hay unos perfumes que sí huelen a eso, chicas. Entonces, estás loca. No vuelvo a creer en ti. No vuelvo a comprar nada. No por nada, ya somos casi 100 mil. Y la mayoría de mis recomendaciones, a varios les gustan. También depende, les digo, mucho de su aroma y de sus gustos. Por eso les digo, estos tres son muy frescos. Y si a ti te gusta lo dulce, obvio que me vas a requetementar. Y eso yo no lo quiero, ¿no? Entonces, por eso les digo, soy muy cuidadosa al hablar de la marca con la que trabajo. Porque no quiero sonar como que, yes, yes, cómprenla. Porque yo sé de qué sirve que vayas y compres tres. Si vas a venir a recordarme a mi madre, no. Yo sé que vas a ir a comprar tres y vas a volver por otros tres. Si estos son tus aromas ricos. Y si tienes a alguien en tu familia que le guste lo dulce, vas a comprarle también a ella. Y si tienes un negocio, vas a comprar para tu negocio. Yo sé lo que les digo y yo sé de lo que hablo. Esta boquita que ustedes ven aquí, saben lo que dicen. Ahora, los más dulces, repito, para mi gusto, son sandía y lavanda. Tú te los pones, al principio llega un aroma fuerte, pero como todo Body Mist, que este le digo que es Body Explosion. Se atenúa y queda un aromita muy sutil, dulce, pero que no te marea. Se baja el aroma sutil. De hecho, yo dije, está muy dulce y me eché mucho. Se baja y te queda el aromita. O sea, como los chicos que han usado Victoria Secret saben que se queda impregnado un aroma sutil, no fuerte. Esos son los Body Mist. Y coco y vainilla. Que estos, de hecho, les voy a dejar por aquí las fichas para que ustedes sepan que los aromas ayudan. Por ejemplo, lavanda, la relajación. El de coco tiene un aroma, deja un aroma sutil a bronceadito, a playita, rico, sabroso. No es un aroma a coco escandaloso. Y el de vainilla también yo pensé que iba a estar dulcísimo, chicas. No. Estos, de los dulces, estos son mis dos favoritos. Son los, son un aroma muy sutil, pero entre dulce, pero dulce, florecita, como jazmín. O sea, no huelen a jazmín, chicas. Es una descripción que yo puedo darles. Y, sí, sandía y lavanda, sí, son para las que dicen, a mí me gusta lo dulce, sabroso. Y, pues, sí, aquí están, chicas, por $36 pesos mayoreo en el centro de la Ciudad de México. Así es. Pueden hacer sus pedidos en las tiendas que les voy a dejar ahí abajo. Hacen envío. Tampoco no el diseño está como, ájale. Se ve elegante. Ha de ser caro. Pues no está caro. Es de esos productos que nos gustan con las 3B. Bueno, bonito. Y no me gusta decirle barato, porque esto no se ve barato, chicas. Accesible. Muy buen precio. Huelen muy rico, de verdad. Anímense a probarlos. Y si los prueban, díganme por Instagram qué tal les pareció. Etiquétenme o vénganme a dejar el comentario, porque no se van a arrepentir. De verdad, de verdad. Yo sé que todas las bloggers decimos eso. Yo no les recomiendo nada si no lo pruebo antes, chicas. Y yo así de, o sea, yo sé de su producto. Conozco a varias marcas en el centro. Sé de cómo se maneja el asunto, hombre. No me engañen. Pero, bien, yo calladita, más bonita. Pero realmente no se ponen a pensar que ya que ustedes lo prueben y vean que les mintió, ya no va a haber confianza. Entonces, aquí siempre es lo que me, siempre, siempre, siempre es lo que me fijo. Que lo que yo recomiende, obviamente no tenemos el mismo pensar, los mismos gustos. Pero que del 100%, un 5% quede inconforme. Y todo el demás vea que yo tenía la razón, que yo recomiende algo bueno, que algo que se vende. Sobre todo porque muchos chicos me ven para negocio. Entonces, pues sí, chicas. Ahora, vamos con las cremas. Las cremas tienen 250. Ah, este trae 120 mililitros. Muy importante. Porque también el precio con lo que trae y todo. Júrenlo que va a haber marcas que quizás saquen. Ah, porque cuando sacamos todos los demás básicos, pues muchas marcas, digamos, que venden productos más caros que maravilla, sacaron sus productos más caros. Y no tan buenos o igual de buenos. Entonces dices, pues mejor me compro el más económico. Y es una marca que ya es conocida, chicos. Que ya la piden. Y sobre todo ahorita con este tiempo de crisis que vivimos, la piden aún más. Porque saben que es una marca con las 3B que se venden a las cremas. Traen 250 mililitros. Están en el mismo precio. Y esta traen, este es coco, vainilla, vino tinto. Que cuando yo oí vino tinto dije, no creo que me guste. Les cuento que es mi favorita. Cítricos. Y almendras. La de almendras les deja una suavidad. Fíjense que no me gusta mucho el aroma. Les voy a decir por qué. No les deja el aroma así muy penetrado en la piel. También es un aroma muy tenuo el de las cremas también. Pero el de almendras, como huele a aceitito de almendras. Como huele a la almendras cuando se está tostando el aceitito que saca natural. No me gusta mucho. Pero en cuanto se las pone. La suavidad que dejan estas cremas. Pero sobre todo la de almendras. O sea, es de inmediato. Crema corporal de que deja tu piel increíblemente más hidratada y suave con aroma delicado. Y miren, quiero que vean la textura. Es perfecta. Ni ligera que parezca agua. Ni pesada que parezca ahí, no sé, mantequilla. Y se la aplican ustedes al instante. Se absorbe. Y les deja una suavidad riquísima, chicas. Riquísima. Tiembla, Santay. No sabes lo que se te viene. Porque por 36 pesos mayoreo, les repito. Eso en la Ciudad de México. Ya en la República, obviamente, que van aumentando los costos, chicas. Eso es y será siempre así. Con cualquier marca, con cualquier producto. Pero la suavidad que les deja, la de almendras, es increíble. Les digo, todas dejan muy suave. Pero la de almendras, en fa. En fa, sientes la suavidad. La de vino tinto. El aroma es impresionante. Yo pensé que iba a oler como agrio. Como agarguita, como vino. Pero su aroma es delicioso. Es como si estuviera recién bañadita. Riquísimo, riquísimo. Suaviza y protege con elastina. Y muy importante, sin parabén. Todos dicen en la parte de atrás que tienen vitamina E. ¿Y para qué sirve cada uno de los ingredientes que trae? Este, por ejemplo, dice E. Trae aceite de uva. Además de ser rico en ácidos grasos y vitamina E. Lo que confiere en gran poder reparador y protector del cuerpo. Y protector de la piel. Una fuente poderosa de antioxidantes para la piel. Modo de uso aplique en todo el cuerpo. Realizando un suave masaje con movimientos circulares. Puede aplicarse después del baño y antes de dor. Coco. Fíjense que la de coco me hubiera gustado que oliera así más potente a coco. Porque a mí me encanta el coco. Pero, como que viene con una mezclita de aceite de coco. Que el olorcito al aceite le gana más. Entonces, si me hubiera gustado que oliera así como abocada. Así más potente. Vamos a ver si se puede lograr más adelante. Y este ayuda a preservar el colágeno y elastina en la piel. Lo que convierte en un producto magnífico para prevenir el envejecimiento. No les digo que va a funcionar a lo mejor como una crema dermatológica. Porque no lo es. Pero créanme que si ustedes no tienen ningún problema dermatológico. Porque eso es muy importante también. Que tengan que usar una crema especial. Les va a encantar. Son unos productos muy buenos. De verdad que la suavidad que se siente. Quisiera que ustedes pudieran sentirlas. Porque es al tacto. No estoy exagerando. De verdad que no estoy. Es más, hasta yo digo. Ya es me va a la calle. Te van a decir. Ay, pues claro. Pues trabaja y que puede decir. No. Les digo. Los videos que hago de mi marca. De mi marca atrás. De la marca. Son escasos. Precisamente. Y son porque yo digo. Tiene que. Vale la pena. Tienen que enterarse. Porque hay muchos en la república que me dicen. ¿Dónde puedo conseguirlo? Y tienen que mandarlo a pedir desde México. Ya sea para uso personal o para negocio. Entonces. Pues pónganse truchas. Muchos que me ven de la república. Ustedes pueden ser los próximos. Los vendedores de su estado. De la marca de Corporativo Maravilla. Si es que aún no llega. O que aún no llegan los lanzamientos. Porque yo que voy a pueblitos como Jojutla. En Morelos. No encuentras más que clásico Rimmel. Del camellito que le llaman. Que es de Quejel Javive. Delineador. Y párale de contar. Párale de contar. Tienes que ir hasta Cuernavaca. Para poder conseguir. Los más recientes productos. Más recientes lanzamientos. Así que chicos. Échenle coco. Abran su mente. Y quizá ustedes sean los que lleven estos productos. Que están muy buenérrimos. Este es el de vainilla. Y el de cítricos. Fíjense que el de cítricos huele como a té de limón. Y también les digo. Todos suavizan muy bien la piel. Pero la de almendras. A la de Simmeren. A la de ya notan la diferencia. De la suavidad. Y en aromas. Mis favoritas sin duda. Vainilla. Que fue también una sorpresa. Porque yo dije. Esto va a estar muy dulce. Vainilla. Vino rojo. Y cítricos. Vainilla. Vino rojo. Y cítricos. Son mis tres favoritos. De las cremas. Y los otros dos. La de almendras. Porque suaviza. Y el de coco. Hubiera gustado más aroma. Más aroma coco. Pero bueno chicos. Ahí está mi reseña. Mi presentación. Pues como les digo. Ya depende de ustedes. Que se animen a probarlos. Yo sé que no se van a arrepentir. Y se van a enamorar. De estos productos. Y les dejo de todas maneras. También el Instagram. Del Corporativo Maravilla. Para que vayan a ver. Lo que manejan. Pues ahora sí me despido. No olviden seguirme. Por mis redes sociales. Información en la cajita de descripción. ¿Cuál es la cajita de descripción? Aguanten. Ahí les va. Para los que no sepan. Cuál es la cajita de descripción. Está el botón de suscribirse. Y aquí está el título. Aquí hay una como flechita gris. Y ustedes van a clicar ahí. Les va a aparecer todo esto. Que es la cajita de descripción. Con todos los detalles. Del video que ustedes quieran ver. Por ejemplo. Este es de Shane. Tiene los links de Shane. Ustedes le dan ahí. Y los lleva directamente. Por ejemplo. En este caso. Al vestido que me va a pasar. Las direcciones de las tiendas. Donde pueden conseguirlos ya. El link. Si es que tiene redes sociales. La tienda. Para que puedan hacer pedidos. Y el Instagram. Del Corporativo Maravilla. También con el link. Para que vayan a ver. Todo lo que maneja. Si es que ustedes. No lo conocen. Si es que ustedes no conocen la marca. Y pues ahora sí. Yo me despido. Muchas gracias por haber pasado. Les mando un fuerte beso. Un abrazo. Y espero que este video. Como siempre. Les sirva muchísimo. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.